de proteger los derechos humanos. En los pocos minutos que me corresponden, si me permiten, quiero transmitirles cuatro ideas. La primera tiene que ver con lo que sucedió al inicio en materia de migración, por supuesto. Las primeras medidas de restricción de movilidad que tuvieron lugar. Después, una preocupación en ciertos temas, que yo creo que esto puede ser muy amplio, pero sobre todo con un señalamiento de que debemos sumar esfuerzos en todos los niveles, dentro de un esquema multinivel de protección de derechos humanos. Un tercer aspecto o ideas son los cambios que estamos viendo en las medidas de restricción que indican un nuevo camino o indican una forma de ver las cosas en materia de migración. Y finalmente, la cuarta que no podemos dejar de señalar es y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vienen las reflexiones en ese sentido? Paso entonces a la primera de las ideas de la sección que quiero abordar con ustedes el día de hoy. Las medidas de restricción de movilidad, como primera reacción para contener la pandemia, fueron de diversa naturaleza. Las tuvimos en restricciones de viajes al inicio. Después, suspensión de entradas y salidas en ciertos puertos, para finalmente llegar a una medida que yo creo que fue la más preocupante, que tiene que ver con el cierre de las fronteras. El cierre de las fronteras recrudeció la situación que se vivía, incluso no en el país, pero sí se acentuó, digo, sí en el país, pero se acentuó en sobremanera en lo que corresponde a las fronteras mismas. Vimos ahora, con este cierre, pues más tensión a la ya complicada situación fronteriza. Empezamos a ver negativas a ciertos derechos como consecuencia de este cierre. Las solicitudes de asilo y el principio internacional de no reformó, de no regreso, pues bueno, dejaron mucho que desear y estuvo en quiebra. Así como suspensión en los trámites de procedimientos migratorios, solicitud de residencia, visas de trabajo, cuestiones que implican una residencia que después se va a transformar en una ciudadanía. Trámites que son esenciales para la vida de las personas en contexto de migración. Vimos también que el cierre de las fronteras estaba implicando deportaciones. Desafortunadamente se tomó como un pretexto más para iniciar una serie de deportaciones. Aquí no hago la reflexión de individuales o colectivas, porque ahí tenemos muchos aspectos a abordar. Pero también se vio la negativa a recibir a los nacionales que voluntariamente querían regresar a su país. O sea, no solo la deportación por parte del país destino, sino que el país de origen no estaba recibiendo a sus nacionales, no obstante que ellos querían regresar voluntariamente. Y en materia de detenciones, pues empezamos a ver cuestiones muy preocupantes. Y aquí quiero detenerme solo un instante de algo que me interesa. El miedo de las personas en contexto de migración. El primero de los miedos siempre ha sido el ser detenido. Ser detenido y, por supuesto, perderlo todo. Pues ahora se sumó el miedo a ser infectado. Pero ese miedo venía, además, con la consecuencia de no poder ir a un hospital porque podría ser detenido. Incluso si acudías a la asistencia pública, eso te podía repercutir en la posibilidad de acceder a un tipo de residencia. Entonces, es una situación que en verdad preocupaba. No solamente estar con el miedo de estar en un país que no es el suyo, sino además no poder acceder a los servicios de salud. Por lo tanto, aquí valdría la pena hacer una consideración de que los lugares, los centros de salud deben ser considerados zonas libres de reglas migratorias, como pasa normalmente ante los huracanes, como pasó en los actos terroristas del 19 de septiembre. Entonces, sí, la detención es una de las preocupaciones mayores que hemos tenido en estos tiempos. Déjenme comentarles que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, dentro de muchas actividades, hizo un pronunciamiento. Y me parece interesante porque señaló este grupo de trabajo que el COVID-19 no debe ser una excusa para la privación ilegal de la libertad y que mientras tengamos la pandemia, se deben de abstener las autoridades de detener a personas de 60 años o mayores, personas, mujeres embarazadas, con problemas de salud en general, con discapacidad, niñez migrante y sus familias, los que están solicitando asilo, así como los que son refugiados. Es decir, tuvo una serie en esta primera idea de medidas restrictivas a la modalidad de diversas naturalezas y muy preocupantes. ¿Qué es lo que, como consecuencia de lo anterior? Paso al segundo punto. ¿Hay temas de preocupación? Sí, hay muchos temas de preocupación. Yo nada más señalé algunos, pero hay muchos más. Sin embargo, aquí lo importante que quiero señalar en este segundo punto es el esfuerzo que debe de ser conjuntado, sumarse y tener un nivel diverso, o al mismo tiempo de diversos niveles, entrar en él. Por ejemplo, tomo solamente un tema de los muchos preocupantes que hay. Centros de detención administrativa o centros de detención migratoria. ¿Hay una preocupación nacional? Sí. La hemos visto, por ejemplo, en una declaración de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. En ella se hace una manifestación en el sentido que difícilmente en estos tipos de centros puede darse cumplimiento a las recomendaciones sanitarias básicas de distanciamiento y medidas consuetudinarias de higiene, derivando en muchos casos por condiciones de hacinamiento, falta de higiene y servicios para la misma y carencia de servicios y materiales médicos. Si esta preocupación nacional la llevamos a nivel regional, tenemos, por ejemplo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 1 diagonal 2020 sobre pandemia y derechos humanos de las Américas de abril de 2020, pues también manifestó dentro de una serie de temas la preocupación de estos lugares. Y así señalaba, por ejemplo, que se debe implementar rápidamente mecanismos para proporcionar la liberación de las personas que actualmente se encuentran en centros de detención. Esta y otras preocupaciones más fue señalada por la Comisión Interamericana y seguramente Julissa en algún momento ya las ha dicho y con mucho mayor autoridad. Sumo a la Comisión Interamericana las preocupaciones ahora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su declaración 1 diagonal 20, a la que hacía referencia el juez Sierra Porto, señala también esas preocupaciones. Pero más allá, tenemos en el caso de la Corte Interamericana una preocupación que tiene que ver también con estos centros de detención. Esa preocupación se ha visto manifestada en unas medidas urgentes que fueron emitidas por la presidenta de la Corte Interamericana. En el caso de medidas urgentes, en el caso Vélez-Lor contra Panamá. Ahí la cuestión quedó de manifiesto. Dos estaciones migratorias en Panamá, en donde de la información que se recabó, pues señalaba que habían personas detenidas, no había medidas alternativas, no había determinación individualizada de cada persona, pero sobre todo las estaciones migratorias, como la Peñita, estaban en hacinamiento y sin posibilidad de adoptar medidas de higiene ni de distanciamiento. Había, por supuesto, personas contagiadas por esa misma situación. La Corte, finalmente, en estas medidas, toma la decisión de que se debe de proteger los derechos a la salud, vida e integridad personal de las personas en la Peñita y en la Aja Blanca, en la provincia del Davien, estaciones migratorias, como habíamos señalado, en donde se asegure de forma inmediata el acceso a servicios de salud. Estas preocupaciones que tenemos a nivel regional se traducen también dentro del sistema universal. Si hacemos referencia a una declaración, a unos consejos emitidos por el subcomité de prevención de la tortura, podemos ver que en estos consejos el comité también señala la situación de las estaciones migratorias. Por ejemplo, señala en un apartado de su declaración que es necesario poner énfasis en los lugares de detención donde la ocupación excede la capacidad oficial y en donde esta capacidad se basa en un cálculo de metros cuadrados por persona que no permite el distanciamiento social de acuerdo con la guía estándar dada a la población en general. O, por ejemplo, también señala este subcomité que se debe prevenir el uso del aislamiento médico como forma de confinamiento disciplinario dentro de las estaciones migratorias. El aislamiento médico debe ser con base o debe determinarse con base en una evaluación médica independiente, proporcional, limitada en tiempo y sujeta a garantías procedimentales. Si sumamos a esta preocupación universal la nota guía conjunta sobre los impactos de la pandemia COVID-19 en los derechos humanos de las personas migrantes emitida, esta nota conjunta por el Comité de Trabajadores Migratorios y el Relator Especial para los Migrantes de la ONU, pues también estamos viendo ahí una preocupación en el sentido de que se deben implementar mecanismos para revisar el uso de la detención migratoria con una visión de reducir la población al nivel más bajo posible. Incluso es necesario reflejar los principios como el no hacer daño e igualdad en el cuidado. O sea, son preocupaciones que incluso también la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos coincide en esta perspectiva del Comité. Entonces, aquí la idea es transmitirles que estamos preocupados en lo mismo. Yo creo que valdría la pena sumar esfuerzos a los distintos niveles para tener una posición más fuerte y más contundente al respecto. Paso a la tercera de las ideas. Estamos viendo algunos cambios en las medidas de contención o restricción. Pudieran algunas llamarse buenas prácticas, aunque alguien seguramente me lo criticará, pero digamos que son pasos hacia una nueva manera de entender las cosas en esta etapa migratoria. Por ejemplo, en el caso de cierre de las fronteras, tenemos la experiencia puesta en Chile y Bolivia. 1,300 bolivianos que se quedaron varados en Chile, en donde estuvieron al interperie con poca agua y comida, además expuestos a bajas temperaturas. El gobierno de Chile, afortunadamente, aplicando el principio de cooperación internacional entre ambos países, lo que hizo fue darles cobijo durante un tiempo y después los fue regresando a su país poco a poco. Yo estoy convencido que en el caso de la cooperación internacional es muy importante y esto lo vemos así. Con independencia que al cierre de las fronteras, se me olvidó señalar, pues científicamente no hay evidencia científica suficiente para decir que evita los contagios, que evita la pandemia. en el caso de la pandemia. No hay evidencia